Hola amigos bienvenidos a cocinando con ángel en esta ocasión les traigo una receta muy deliciosa de mojarras al mojo de ajo es una receta muy sencilla pero las mojarras quedan muy sabrosas lo que vamos a necesitar es media cebolla mediana son 8 ajos de tamaño grande pimienta esto no este es pimientón recuerden que esta es la que es la bolita un poquito más grande si voy a utilizar tres mojarras ya las mojarras yo ya las tengo lavadas por dentro y por fuera la raya le hice dos rayitas para poder introducir la mezcla que vamos a preparar tenemos la sal va a ser lo necesario un poco de agua nada más va a ser para agregarle poquita para que pueda moler lo que vamos a hacer vamos a prepararlo bueno la cebolla vamos a partirla nada más en en tres y se la vamos a agregar aquí al al vaso aquí vamos a reservar dos dientes de ajo los demás se los vamos a agregar también para hacer la mezcla el pimiento vamos a hacer más más que nada ustedes deben de ver lo necesario para las tres mojarras de acuerdo al gusto de cada quien si vamos a agregar un poco de sal recuerda esta sal debe de ser más lo suficiente porque es con lo que vamos a ponerle la sal también a la mojarra un poco de agua nada más para que pueda moler bien la mezcla bueno ya estuvo esto debe de quedar así espeso para que a la hora de que le untamos a la mojarra no se nos vaya a escurrir bueno vamos a hacer esto vamos a que se metan lo que es las rayitas que le hicimos a la mojarra por un lado y por otro vamos a agregarle poquito adentro para que agarre el sabor también toda la parte de adentro bien amigos pues aquí quedaron miren estos vamos a dejarla reposar por lo menos por lo menos una hora para que agarre bien el sabor del ajo si entonces vamos a agregarle un poquito nada más de sal y lo vamos a dejar una hora bueno pues ya ha pasado la hora vamos a dorar la mojarra en este comal grande ya tengo yo lo suficiente de aceite para poder poner las tres al mismo tiempo bueno pues ya está listo bueno pues ya está listo bueno pues ya está listo vamos a esperar para dorar por un lado y por otro le voy a agregar los dos dientes de ajo que habíamos reservado yo lo partí en rodajitas bien amigos pues aquí tenemos lista ya la mojarra la pueden acompañar con cualquier ensalada que ustedes gusten yo en esta ocasión la acompañe con una ensalada de lechuga y unos nopales no olvides suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales hasta luego buen provecho no 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 Gracias por ver el video.